¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Mira el baño! ¡Mira! ¡Mira el baño! A ver, preséntame en tu casa. ¡Mira el baño! ¡Mira! ¿Ese es el baño? ¡Sí, mira! ¡Guau! 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 ¿Pero cómo se prende este? ¿Ese no se prende? ¡No! ¿Cómo está todo el? No, no, ese no se puede prender. Porque ya se acabó esta batería. Ajá. ¡Ah! ¿Estás feliz con tu casita? ¿Sí? A ver... ¡Mira está cocinando Camelito! Bueno, dime, a ver... ¡Estoy feliz! A ver, dímelo. ¡Estoy feliz! ¿Estás haciendo barbecue? ¡Sí! Este Camelito... ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guau! ¡La cosita! Poner aquí dentro... ¡Ya! Voy a vivir. Están listos para cocinar un roguín. Ahora pueden ser estos. ¿Dónde está Chelsea? ¿No se va a bañar en la piscina hoy? No, porque mamá dijo que se ponían estas flores, pero ella no quería.